Estoy de acuerdo que en algunas ocasiones hay que entender lo que realmente quieren las mujeres. Puede llegar a ser algo muy complicado, muy pero muy complicado. Por ejemplo, cuando te dicen que no, pero en realidad te quieren decir que sí. O cuando te dicen que te detengas, pero en realidad lo que quiere decir es que continúes. Pues sí, es cierto. La respuesta de las chicas a veces son muy confusas y en la mayoría de estos casos a ti te va a tocar descifrar las una por una. Pero ciertamente existen algunas cosas en las que no vas a tener que adivinar ya el 99.9% de las ocasiones. Las chicas esto realmente les gusta, pero desafortunadamente la mayoría de los hombres nunca las hacen. Es por eso que hoy te voy a revelar exactamente cuáles son esas ocho cosas o ocho aspectos que debes conocer. Y hacer esto te pondrá por encima del 99% de los hombres. Entonces aumentará un porcentaje muy alto en tu atractivo, ante los ojos de esa mujer. Así que vamos por ello. Cosa número uno o aspecto número uno. Las chicas aman a los hombres que son capaces de quitarse la chaqueta y prestarse las para que ellas puedan cubrir del frío que tienen. Escucha atentamente. Esto es una acción bastante simple y de hecho es como ver una película romántica o serie y muchas veces se podría pensar que esto quizá es algo ya muy anticuado. Sin embargo, te lo digo porque las mujeres lo adoran. Se les hace algo encantador y súper romántico y aún más cuando tú dices que no se preocupe, que tú no tienes tanto frío. Pero de paso cuando le ayudas a ponerse frota suavemente su hombro, esto les fascina. Aunque tengan frío, escucha esto, las chicas sobre todo para acudir a alguna cita. Generalmente eligen ropa delgada y muchas veces demasiado corta, pues se quieren ver bonitas y sexys. Para ti, por lo tanto, yo creo que aguantarse un poco de frío y que ella se siga llevando este tipo de ropa la próxima vez que salga contigo. Pero desde mi punto de vista, yo creo que sí vale la pena. Así que aplica con mucha atención el tema del abril. Punto número 2. Las mujeres aman a los hombres que no tienen miedo al contacto físico. Aunque tocar por primera vez a una chica que te gusta, para muchos chicos es algo muy complicado, ya que no quieren que la mujer se moleste. Sin embargo, déjenme decirles muchachos, que al tocarlas de manera dudosa, un cierto nerviosismo es mucho más incómodo para ellas que simplemente la tomes de la mano o la espalda de manera confiada y segura. Intenta mostrarte relajado y que al hacerlo no te pongas nervioso. Hazla sentir cómoda en todo momento. Bloquea esa barrera del contacto con la chica lo más pronto posible, ya sea a través de un abrazo y un saludo prolongado. Aprovecha cualquier ocasión para tocarla naturalmente. Si lo haces, esto te va a aumentar arduamente puntos y ganar terreno. Para ello, mucha atención a los siguientes puntos. Así que aplícalo con mucha sutileza. Punto número 3 o aspecto número 3. Las chicas aman a los hombres que siempre se ofrecen a abrirles la puerta. Y eso es algo que muchos hombres no hacen. Y realmente el comportarte como un verdadero caballero o verdadero hombre, en toda la palabra, siempre te hará quedar bien y te hará ver diferente al resto de los chicos. Porque en el fondo, lo que una chica realmente quiere es que seas amable y atento con ella y que te ofrezcas siempre a abrirle la puerta. Que la tomes de la mano en lugar público marcará arduamente la diferencia. Porque eso la mayoría de los hombres, como te repito, simplemente no lo hacen. Y no me refiero a que solamente abras la puerta a ella. De hecho, si no haces eso, ella va a notar que estás intentando quedar bien o que te quieres lucir ante ella. Abre la puerta con mucha sutileza y vas a ver que vas a lograr grandes, pero grandes, grandes, grandes puntos al estar junto a ella en una cita. Punto número 4. Las chicas aman a los hombres que saben poner atención a los detalles. Y esto es algo tan sencillo pero que lamentablemente la mayoría de los hombres no aceptan. Porque bueno, posiblemente ellos no consideren que esos detalles sean importantes. Sin embargo, les aseguro que esos detalles hacen toda la diferencia y en la mayoría de los casos se trata solamente de cosas muy simples. Por ejemplo, que recuerdes cuál es su canción favorita o incluso, si logras recordar, cuándo es su cumpleaños. Tenlo por seguro que esa chica automáticamente te va a ver a otro nivel. Porque le vas a demostrar que tú sí la escuchas y que tú sí le pones atención. No como la mayoría de los hombres que solamente se preocupan por sí mismos. Así que no lo olvides jamás en tu vida. Aplícalo al pie de la letra. Punto número 5. Se dice mucho pero poco y pocos lo hacen. Las chicas aman al hombre que siempre cuida su apariencia. Los chicos que saben cuidar su apariencia resultan más atractivos para las mujeres. Principalmente por dos razones. La primera es porque cuando cuidas tu apariencia, por ejemplo, cuando te vistes muy bien, cuando mantienes tu cabello siempre limpio y ordenado. Incluso cuando, aparte de todo eso, hueles muy bien. Ya sea un aroma o fragancia, simplemente huelas limpio. Eso te hace ver más guapo y atractivo. La segunda razón es porque cuando te ves muy bien, lo transmites y transmites autoconfianza. Y transmites que eres un hombre responsable y que sabe cuidar de sí mismo. Por lo tanto, cosas básicas como olvidar tu apariencia son muy importantes. No solo por ellas, sino por ti. Así que mucha atención y mucha importancia a este punto. Punto número 6. Las chicas aman a los hombres que tienen un buen sentido del humor. El humor es sumamente, pero sumamente importante en el tema de la seducción y la atracción. Y eso es algo que ustedes ya deberían de saber. De hecho, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Kansas descubrió que cuando dos extraños se conocen, entre más veces logran que el hombre que ella se ríe o el hombre que las hace reír, la mayoría de las probabilidades tienen que aceptar salir con ellas. Es decir, aceptan al 100% salir con ellas. Razón por la que, según los investigadores, a las mujeres les parece más atractivo a los hombres con un buen sentido del humor. Porque es un hombre que transmite una señal de inteligencia y buen dominio de las pruebas sociales. Además que las mujeres suelen pensar que si conoces a alguien con quien se pueden reír y que eso puede significar que su futura relación con esa persona será divertida. Por lo tanto, nunca se olviden de la importancia de hacer reír a una mujer a través del humor, ya sea con sarcasmo o un poco de humor negro. Punto número 7. Las chicas aman a los hombres que saben hacerles cumplidos. Y esta también es otra de las cosas que muchos hombres no saben hacer. Porque no saben hacer correctamente que las chicas se sientan especiales o diferentes. Y les gusta que se los digan. Pero para ellas es mucho más agradable o significativo escuchar cumplidos acerca de su forma de ser, acerca de su actitud o acerca de algo que ellas le haya dedicado mucho esfuerzo. Ya que la mayoría de cumplidos, como estás muy bonita o que tienes ojos muy bonitos o que bonita sonrisa, aunque son cumplidos que a todas las mujeres les gustan, lo cierto también es que ya han escuchado muchísimas veces. Por lo tanto, cuando tú se lo dices, bueno, no suenan como algo especial. Por eso es muy importante que tú vayas un paso más allá. Le demostrará que eres un hombre diferente, de alto valor. Así que aplícalo paso por paso. Punto número 8 Las mujeres aman a los hombres que son amables y cariñosos con sus mascotas. Y esto es porque el verte interactuar con tu mascota, cuidarla y jugar con ella, a ella le demostrará que tienes un lado tierno y que sabes cuidar de los demás. Y eso simplemente es algo que les derrite el corazón. Si se trata de su gato o de su perro, intentará jugar un poco con ella porque una vez que puedas ganarte la confianza, el cariño de su mascota, yo te aseguro que al mismo tiempo te va a ganar el corazón. A ella, así que si lo olvidaste jamás, nunca, nunca lo olvides, esta información, punto, vas a generar un gran, gran, gran detonante de atracción. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete, aquí te dejo otros videos para que los mires y vea el link de mi perfil o el link de la descripción de este video y descarga todos nuestros libros. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!